Bien, continuamos esta mañana en Zona Saludable y bueno, la pregunta que quedó al aire es ¿Cuál es la diferencia entre comer, nutrirse y alimentarse? El día de hoy, hablando con la licenciada Janet Bueno, maestría en nutrición, que tiene maestría en nutrición clínica y certificada por el Colegio Médico de Nutriólogos. Janet, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre comer, nutrirse y alimentarse? Y bueno, aquí estaríamos hablando también de darse un atracón, porque estas festividades, ahí es donde acabamos. Pero la diferencia entre comer y nutrirse... Básicamente el comer tiene más que ver con el acto de alimentarnos y alimentarnos o alimentación es el proceso por el cual nos llevamos un alimento o una sustancia que se come directamente a la boca y la masticación. La nutrición es un proceso que tiene que ver mucho más complejo. Es un proceso que tiene que ver desde la selección de los alimentos, la preparación de los alimentos, la alimentación o el comérselos, es como la nutrición engloba inclusive el acto de comer o de alimentarnos, la masticación, todo el proceso de digestión, absorción de nutrientes, transporte de nutrientes dentro del organismo y la excreción. Pero también la nutrición habla de... o una buena nutrición habla de todos estos procesos de selección, de preparación, de consumo, de absorción de nutrientes como parte de un ser social, es decir, que nos aporta parte de un placer biológico, psicológico, social, etcétera, etcétera. O sea, una buena nutrición o una nutrición incluye todo el proceso que tiene que ver, no nada más con alimentarnos, sino con todo lo demás, incluyendo qué genera en mí la nutrición. Por ejemplo, yo me puedo buscar nutrir bien, pero nutrirme bien no va a ser comer salmón, comer en jena rellena, porque eso está nutricionalmente hablando correcto. Pero no me involucro con mi familia, donde están comiendo pavo, y entonces yo estoy con mis salmones, es muy nutritivo, pero no es algo nutritivo en la esfera social. Entonces, ya me puede generar una discusión con mi marido, o inclusive conmigo misma. A lo mejor no estoy muy contenta con mi salmón, y el resto de la familia comiendo el pavo. Entonces, la nutrición es un proceso mucho más complejo que incluye todo. Por lo tanto, si busco alimentarme y nutrirme por lo tanto bien, tiene que ser un proceso en donde incluya sentirme a gusto con lo que estoy comiendo, sentirme bien físicamente, prevenir enfermedades, que sea algo práctico para mi vida diaria, que no me pongan aprietos con la familia, obviamente manejándolo de una manera inteligente, por estos temas que hablábamos ahorita. Entonces, la nutrición incluye absolutamente todo el proceso, y la alimentación como tal es simplemente el acto de comer, de llevarnos algo a la boca, no tiene que ver con que si es nutritivo o no, que si es lo adecuado o no para mí. A veces simplemente nos dejamos llevar por las cuestiones emocionales, por el evento social, porque si no me lo como, puede haber algún problema, porque es hora de comer y entonces me lo voy a comer, aunque no tenga hambre. Eso es como más el acto de alimentarnos y nutrirnos va más allá. Bien. Ahora, empezamos el año, Janet. ¿Cuáles vendrían a ser estos tips para corregir nuevamente nuestra alimentación? Y bueno, pues corregir también nuestras agruras, nuestra acidez estomacal, La glucosa, el colesterol. La glucosa, colesterol y también nuestra calidad de sueño, porque yo no me imagino a alguien que se zampe lo que nos podemos llegar a comer en una de esas cenas y luego dormir bien, eso es imposible. ¿Cuáles serían estos tips para empezar un año más saludable? Yo les recomendaría empezar con metas pequeñas. Entonces, la primer meta y la número uno muchas veces es el consumo de agua natural. Entonces, si nos vamos a proponer tomar agua natural, empezar con medio litro, aumentar a un litro, luego llegar a los dos litros en total y hacerlo por una semana, dos semanas, ¿no? Del dos, porque luego el primero nadie lo va a hacer, pero del dos al siete, ocho de enero, tomarme mis dos litros de agua. A partir de la segunda semana de enero, el primero probablemente me propongo comer una fruta por lo menos en el desayuno. A la tercera semana, agregar una verdura en la comida. A la cuarta semana, que ya es para terminar enero, ya tomo agua, ya como una fruta, ya como una verdura y a lo mejor le bajo, digo, en el caso de los hombres, le bajo dos cervezas a las que me tomo el día del fútbol o el domingo o el sábado. Empezamos febrero ya con muy buenos hábitos y firmes, porque sabemos que un hábito es aquello que repetimos y repetimos y repetimos, entonces es una costumbre. Entonces, a fin de cuentas, ya tengo un mes tomando agua, ya va a ser un hábito. Hay que sostenerlo, obviamente, porque es fácil dejarlo, pero sí ya por lo menos es más fácil. Entonces, buscar hábitos o cambios pequeños por tiempo pequeño y luego cuando ya lo tenemos medio dominado, sumar otro y sumar otro. ¿Por qué empezar el 2 de enero a tomar agua, comer más frutas, comer más verduras, estudiar más, leer un libro? Bueno, todos los metas, los propósitos de Año Nuevo, el 10 de enero ya no hicimos ninguno. Entonces, ponernos metas pequeñas. Si tienen un problema de salud, busquen asesoría de un profesional, el que te da gotitas, chochitos para perder peso, para controlar la glucosa. Bueno, si fuera tan fácil, no seríamos el país número uno de obesidad. Entonces, aquí tiene que ver con cómo me relaciono yo con mi comida, si la comida es mi aliado, es mi enemigo, qué conducta tengo en torno al momento de la comida, por las cuestiones emocionales, psicológicas, etc., con la familia, con el marido. Si voy a comer, saber comer, muchas veces no cocinamos, no tenemos tiempo para cocinar. Pues un profesional de la nutrición te tiene que enseñar hasta hacer comida de 5 minutos en tu casa, o si no, hasta comer en la calle, pero dónde y cómo y qué pides. Entonces, buscar asesoría de un profesional, hacer ejercicio, y para hacer ejercicio no se necesita pagar un gimnasio y gastar el dinero que a lo mejor no tenemos. Basta con tener un buen par de tenis y salirte sin no correr a caminar, porque en la corrida hay que saberlo hacer también. Sí, yo creo que lo importante es eso, salir a caminar, a moverte. Moverse, exacto. Empezar a quererte, y empezar a quererte es aceptarte, es aceptar la posibilidad de sentirte bien, de verte bien, a pesar de que los demás sí te digan otra cosa. Yo creo que ahí estaríamos como un tip muy importante que nos va a abrir la siguiente puerta, que es entonces yo decido qué es lo que me meto a la boca y yo decido qué es lo que no me meto a la boca. Y bueno, pues, perdón, pero discúlpenme, pero los amo a todos, pero también me quiero a mí. Antes que a los demás, me tengo que querer yo. Me pasa con pacientes, y esto lo quiero poner como un ejemplo, que me llevan niños con obesidad y la mamá generalmente también va a traer un problema de peso. Y entonces queremos que el niño coma y haga y no haga, y la mamá no lo hace o el papá no lo hace. Por las razones que sean, el trabajo, el tiempo, el resto de los hijos, la familia, lo que sea. Pero no podemos pedirle a los demás que hagan lo que uno no es capaz de hacer por uno mismo, en este caso con un hijo menos, ¿no? Pero no podemos pedirle yo a un paciente que cuide lo que come, si yo como nutrióloga o yo como mamá o yo como esposa no lo cuido. Entonces hay que ser congruentes y el cuidarnos y el darnos lo que necesitamos de una manera responsable, inteligente, informada, tiene que ver conmigo y la responsabilidad mía, no de mi médico, no de mi esposo, no de mis hijos. Les comento mucho, no, si esperamos a que el marido venga y nos diga que ellos hacen el quehacer para yo poder ir al gimnasio o mi hijo llegue y me diga, mamá yo hago la comida, tú vete a leer tu libro 10 minutos para que te vas luego a caminar, nos vamos a quedar esperando porque no nos va a pasar porque como sociedad y como mujeres no nos han educado para ello. Entonces yo me tengo que dar mi tiempo y va a llegar un momento en el que la sociedad, mi familia, mis hijos van a saber que es el momento de mamá para caminar y entonces se me va a respetar y ellos lo van a aprender y ellos también lo van a hacer cuando estén en una edad adulta. Y esta metáfora, terminamos el programa porque la vida se vive paso a paso, no podemos correr si no aprendemos a caminar. Y caminar significa hacernos un espacio para nosotros que dependiendo también de ese espacio es como nosotros nos vamos a poder brindar a los demás. Si no tenemos ese espacio, pues no nos vamos a poder brindar con mejor y mayor calidad hacia los demás. Janet, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Te agradezco profundamente. Si nos puedes dar tus teléfonos, por favor. Claro que sí, les doy el teléfono del consultorio 3630-9197 y tengo una página de Facebook, nutricionparati.ya Subo tips frecuentemente para que aprendan un poco más de nutrición. ¿El consultorio nuevamente? 3630-9197. Muchas gracias, Janet. Gracias, doctor. Un placer. Gracias a usted y que tenga una feliz y tranquila Navidad.